Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Lava. Hoy vamos a aprender a recorrer 30 kilómetros usando solamente un dólar de combustible. Ustedes pensarán que esta es una broma, pues no. Con un dólar puedes recorrer aproximadamente 30 kilómetros. Y yo les digo en mi experiencia personal que yo lo hago todos los días. Me voy de una ciudad a la otra ciudad a estudiar y meto aproximadamente la suma de un dólar, que son 4 soles en moneda peruana. Y me dura ida y vuelta, 15 kilómetros la ida, 15 la vuelta y normal me queda todavía un poco más. Es algo sencillísimo que lo puedes hacer a tu motocicleta y que te puede ahorrar muchísimo dinero si es que tu moto te consume combustible. Todo el truco amigos está acá, miren ve, en el carburador. Pues miren, les voy a dar un ejemplo clarísimo. Que a mí me estaba consumiendo por lo general este carburador entre 6 a 7 hasta 8 soles me iba ida y vuelta recorriendo 30 kilómetros. Entonces no me convenía mucho porque era un gasto innecesario. Lo que he cambiado es la aguja. Por ejemplo, si antes te consumía 20 soles diario, es un ejemplo. Con este truco lo más seguro es que te consuma 15 soles. O sea, lo bajas un 30% menos. De hecho, hasta 40% menos depende tu motor. Si es 125, obviamente va a consumir más o un poco menos. Si es 70 o si en esos modos te consumen muchísimo menos. Tú le pones una aguja a una 100 o a una 70, de 125 y lo va a bajar el consumo de gasolina. Influye muchísimo el carburador en verdad. Pero también influye mucho el manejo que tú le des a tu motocicleta. Cuando tú haces un buen manejo y bajas el consumo, vas a ver que te consume muchísimo. Pero si vas a andar todo a lo loco, a lo loco, por ahí, obviamente va a consumir más cuando tú lo aceleras. Entonces, la solución aquí, amigos, es cambiar la aguja del carburador. Y miren, este es el resultado. Y de vuelta a 30 kilómetros gasto 4 soles. Y así que vamos a dar un pequeño manejo para que ustedes lo vean más o menos cómo funciona. No te va a consumir casi nada. Tú haces este truco, la aceleración queda correcta. O sea, que te queda perfecta. Y no solo eso, miren. Así que vamos a salir a este pedazo, miren. Ya se puede entrar. Ya se puede entrar. Miren, amigos, la moto responde bien a la aceleración, miren. No se chupa, miren. Ahora, miren, acelerando en tierra. La moto no se chupa, no se aguanta, no se jalonea nada, miren. Miren, una cuesta, miren. Miren. No se chupa, miren. No se chupa, miren. No se chupa, miren. No se chupa, miren. 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 Miren esta bajada. Bien amigos, como les estaba contando, para que tu motocicleta consuma menos combustible Sobre todo recorra 30 kilómetros con solo un dólar Lo que vas a hacer es simplemente es facilísimo Mira, vas a ir a tu carburador Por ejemplo, si tu carburador es 125, lo que vas a hacer es sacar la aguja La aguja lo vas a sacar, lo vas a poner a un costadito Y después vas a ir a un carburador 150 Vas a sacar su aguja, como te puedes mirar, la aguja de un carburador 150 es mucho más grande Entonces, esta aguja, la que es de 125, lo vas a sacar y lo vas a cambiar por una de 150 La aguja de la que el carburador 150 lo vas a introducir en el carburador 125 ¿Por qué hacemos esto? Para bajar el consumo de combustible Ahora, pero no solo es meterlo, tienes que percatarte una cosa Cuando tú sacas tu aguja 125, tú mírale donde ve el segurito Si el segurito va en la mitad del escalón Bueno, lo que vas a hacer es esta aguja de acá También lo vas a colocar en la mitad del escalón de la 125 Vas a sacar su seguro y lo vas a colocar en la mitad igual a este Ahora, si tu carburador está en la última ranura, acá en la última ya Que ya está consumiendo bastante combustible Entonces tú lo que vas a hacer es sacar el segurito Y ahora, si la aguja de tu carburador 125 está en esta última ranura, ven el último Lo vas a sacar el seguro Igualmente, este segurito de la 125 lo colocas también en la última ranura a la aguja del carburador 150 ¿Por qué hacemos eso? Pues de aquí vamos a guiarnos Por ejemplo, cuando tú ya introduces la aguja en el carburador 125 Como tú puedes mirar, el tamaño es mucho más larga Mira cuánto Entonces va a entrar más a fondo Y al entrar más a fondo, obstruye más el pase Pero muchas veces cuando le introduces tú en la última ranura también Se mete muy a fondo y a veces la moto se aguanta Entonces lo que vas a hacer es Si tú ya le introduciste en la última ranura Vas a ir a tu motocicleta Vas a encenderla Enciende Y aceleras Si se chupa la moto Lo bajas el nivel Pero si no se chupa lo dejas ahí Si no se chupa lo dejas ahí Pero si se chupa Si la moto cuando aceleras no se chupó Entonces lo dejas ahí Lo pruebas en tierra En zonas curvas Lo pruebas en zonas planas Donde tú quieras lo pruebas Lo aceleras Pero si te sientes que te queda bien Lo dejas tal y como está Pero si la moto se chupa Lo sientes como si le faltara más combustible Vas a sacar el segurito Y lo vas a bajar al segundo escalón De la parte de arriba O sea donde está mi uña Mira ahí Lo bajas Y nuevamente introduce al carburador Y pruebas ¿Por qué hacemos esto? Pues para que la moto quede bien No se chupe No se aguante Ni se jalone Entonces Aunque tú bajases el segundo nivel Muchos dicen No pero de que sirve si lo bajas ¿No? Pero si tú lo bajas Mira Ojo Lo bajas Vas a poner acá Mira Si pongas que tú lo bajaste Al segundo nivel ¿No? Mira Lo colocas acá En el segundo nivel Igualmente La aguja Va a ser mucho más grande He hecho así Lo pongas al primer nivel Mira Casi Casi lo va a seguir ganando Igual manera Lo va a hacer Meter poco combustible A la cámara de combustión Entonces Esa es la idea De que esto Utilice algo sencillo Que a mí me funciona 100% amigos Yo voy a la universidad Como te repito Mi ciudad está 15 kilómetros Más o menos De un lado Al otro lado Y al regresar Me sale Ida y vuelta 30 kilómetros Y yo echo Todos los días 4 soles O sea Un dólar Más o menos Por 20 centavos O 20 centavos De dólar No es un dólar Completo O sea Pero un dólar Me consume 30 kilómetros No sé si alguna vez Han visto a alguien Que le A una motocicleta Le consume 30 kilómetros O sea Tú te vas Un dólar Hecha de combustible Y prácticamente Esa moto Va a ir de vuelta 30 kilómetros A mí en lo personal Me funciona Este método Cambiando Las agujas Del carburador 150 a un 125 Ahora Si tu motocicleta Tiene un carburador Digamos que 100 Lo que vas a hacer Es sacar La aguja De la 125 Y lo vas a colocar En ese carburador 100 Si tu moto Tiene un carburador Digamos 70 Entonces Vas a agarrar Igual manera La aguja De la 125 Y lo vas a colocar Y vas a ver Que esa motocicleta Te va a consumir menos Y vas a hacer En la misma situación Regular Va la moto acelerando Si le colocas En la última ranura De ahí bajas Si lo sientes Que se chupa Le bajas una ranura más Por lo general Basta con bajar una ranura Va a ser más que suficiente Para cuadrar Como miras Siempre va a ser más grande Ah si lo bajas A la última ranura Que tú miras acá Siempre lo va a ganar Mira el tamaño Entonces Ese es amigos Lo que quiero mostrarte Ahora Si tu carburador Es de más cilindraje Es de una 150 Vas a agarrar Una aguja Que sea de una 200 Y lo vas a colocar Si tu carburador Es una 250 O una 200 Vas a agarrar Una aguja De una 250 Y lo vas a colocar A este carburador Y vas a ver El resultado Te va a salir Espectacular Yo los digo Porque yo lo hago Y me funciona Y yo les voy a Les comparto Algo que ya he probado O sea Algo que me funciona A mi Por eso que les comparto Si no Que les voy a estar diciendo A mi me funciona Y ahorita Actualmente Lo estoy usando O sea Me funciona 100% Aquí no hay que No me funciona Que siempre Va a funcionar 100% Pruébalo Y lo hazlo Cambia solamente La aguja No cambies El carburador Completo Porque el carburador Viene adentro Con sus espreas Y esas espreas Si necesitan Estar dentro De ese carburador Por eso solamente Se cambia la aguja No vas a poner Un carburador Más pequeño Porque ahí si A veces se chupa Pero a veces No se chupa Ojo Pero para evitar eso Solamente cambia La aguja Y vas a ver Los resultados Te va a funcionar 100% Bueno amigos Ese sería todo Te invito a suscribirte A mi canal Recomendar a tus amigos 20 soles diario Te va a consumir 13 a 15 soles Te va a bajar Un 30% O hasta menos Depende como lo manejes Ojo Hazlo Y vas a comprobarlo Por ti mismo No tengas miedo Así que amigos Sería todo Te invito a suscribirte A mi canal Y como siempre Hasta otra oportunidad Chao Hazlo Y vas a ver los resultados Y vas a ver los resultados